A cerrar este momento Malvinas en lo convenido con dos poemas, los últimos dos poemas de su libro imperdible y renunciable, que se llama Soldados. ¡Firmes! grita el teniente. Y los soldados se levantan en mangrullos de huesos y se paran frente a la cama del teniente que duerme y lo mira. Cada noche de todos los días que le queden de vida al teniente se pararán frente a su cama y lo mirarán. ¡Qué quieren de mí estos tagarnas! piensa el teniente cuando despierta. Pero todas las noches los soldados se levantan en mangrullos de huesos y se paran frente a la cama y lo miran. ¡Qué quieren de mí! repite todas las mañanas el teniente con la esperanza de que alguna vez los soldados se cansen de estar muertos. Pero cada noche de todos los días en la vida del teniente ellos están ahí, puntualmente firmes, parados frente a su cama y lo miran y esperan.